¡Chamacos! ¡Chamacas! ¡Por fin! ¡Es viernes! ¡Estamos vivos! ¡Eso es lo por hoy! Déjenme saludar antes que nada a mi primer violino, a la primer violino y a toda la orquesta que estamos en este galerón y nos dirigimos... ¡Espera! ¡Espera! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Hemos llegado a la América! ¡Hemos llegado a las Américas! ¡Hemos llegado a las Américas! ¡Venid! ¡Venid conmigo! ¡Que vamos por todo el oro! ¡Ignorantes! ¡Atrasados! ¡Desde hoy quedáis todos conquistados! ¡Eso desde luego es homenaje a los grandes de Leluitier! Bueno, estábamos tocando España por una mera casualidad porque justamente es el primer tema que tenemos hoy. Lo de España. Ya vieron ustedes a Andrés Manuel, el nieto de Cantabria, el mismísimo nieto de Cantabria, que además trabaja de presidente de este país. Yo creo que se le ocurrió porque viene en el 2021 los 500 años de la conquista y yo creo que traía mascullando mucho el tema de qué vamos a hacer para el 2021, que es cuando se cumplen los 500 años. Hasta donde me acuerdo, Hernán Cortés llegó a estas tierras en 1519 y en 1521 nos pusieron en la madre. Más o menos esa es la historia. Y entonces Andrés Manuel seguramente dijo, vamos a organizar algo, pero que tenga un simbolismo, porque los símbolos para él es algo de lo que no se va a poder librar nunca. Los símbolos. Entonces mandó una carta a Felipe VI y otra al Vaticano, al Papa. Y en esa carta que lleva un mes de entregada, porque finalmente la conocimos, parece ser por una filtración, y una filtración que puede ser perfectamente de allá, de España, y una filtración que puede ser perfectamente de acá. O sea, habiendo dos partes que conocen la carta, cualquiera de los dos pudieron filtrar a un periódico el contenido de la carta. El asunto es que a lo mejor, o casi podemos estar seguros, que como esto se estaba manejando a nivel de los estados, a lo mejor pues estaba considerándose una plática, ya saben ustedes, más cosa diplomática, de pues ahí está una propuesta nuestra, a ver qué les parecía a ustedes, no, pues fíjate que a nosotros nos parecería más así, o nos parecería... Pero ya cuando se conoce, entonces urge una respuesta. Y de la respuesta del gobierno de España, cuando ya se conoce que hay una carta y de qué se trata, rechaza textualmente, con toda firmeza, el contenido de la carta que Andrés Manuel le envió a Felipe VI, el primero de marzo. Y en esa carta le pide a España que se disculpe por los agravios y abusos cometidos en México durante la conquista. En el comunicado, en otro comunicado, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que acuérdense ustedes, estuvo hasta hace poco aquí en México, lamentó que se difundiera el contenido de la carta enviada al rey por Andrés Manuel y afirmó que los eventos del pasado no pueden juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. De una u otra manera, dijeron algo así como ¡Mi madre! A ver cómo te explico, ¿no? A ver cómo lo explico. Nones. El gobierno de España lamenta profundamente que se haya hecho pública esa carta que se dirigió al rey, como les dije, el primero de marzo. Y entonces dice, el contenido de esa carta la rechazamos con toda firmeza. La administración de España afirma que ambos pueblos han compartido de ida y vuelta una herencia común con una perspectiva constructiva. Dice, nuestros pueblos han sabido siempre leer el pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres, con una herencia común, una proyección extraordinaria, el enorme caudal de afecto entre nuestros pueblos, la voluntad de progreso, el gobierno de España reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existente entre nuestros dos países que nos permita afrontar con una visión compartida los retos futuros. Es lo que dice el gobierno español. Entonces, cuando contestan los españoles, Andrés Manuel ya estaba en Centla, en Tabasco, y entonces él afirma que aunque se niegue, las heridas siguen abiertas por la conquista. Y reiteró que esta no fue más que una invasión en la que se cometieron actos de autoritarismo y avasallamiento. Entonces, vean ustedes los tonos, ¿no? A través de las redes sociales, Andrés Manuel difundió un video en el que admite que sí, que envió unas cartas al rey de España y al Papa Francisco para que se disculpen con los pueblos originarios, para que se logre realmente la reconciliación, ¿no? Entonces dice Andrés, es mejor pedir perdón. Y a partir de eso ya buscamos cómo nos hermanamos, ¿no? En la reconciliación histórica. Es lo que le estamos pidiendo al rey de España y al Papa Francisco. Dijo Andrés Manuel. Creo que no le habían informado a Andrés Manuel que el Papa ya había hecho lo propio. Creo que fue en 2015. En 2015 en Bolivia ante representantes de 40 países de América Latina y muchos de ustedes ya habrán visto el video donde sale el Papa Francisco pidiendo perdón por todos los abusos cometidos y solapados por la Iglesia en la conquista de las Américas. Entonces, el Vaticano de Plano le dijo a Andrés Manuel, oye, ¿sabes qué? Que el Papa ya lo hizo. Y Andrés Manuel, ya saben ustedes cómo es, ¿verdad? Estuvo a punto de decir, sí, pero a mí no. Que venga aquí. Pero a mí no. Que venga acá. Tiene huevos. Que venga, cabrón. ¿No? Que venga a una de las mañaneras. O sea, no mames. O sea, si realmente hay arrepentimiento de la Santa Sede, pues que venga a una de las mañaneras. Onda ocho y media. ¿Eh? Y yo decía, y nos besamos en la niña. Y bailamos la amada. Total que el Vaticano dijo, pues, este, no, no, no cuenten con eso. Todavía hubo una intentona por otros medios, no directamente a Andrés Manuel, pero por otros medios muy cercanos, diciendo, bueno, pero igual podría venir el Papa en 2021. Y el Vaticano le dijo, ay, fíjate que todos, ya esos días los tiene ocupados. No, no, ya tiene su agenda llena, tiene el chorro de cosas que hace. Pero a ver si para la otra. Entonces, como que dijeron, ya, a mí mis timbres, ¿no? Y España, en España, hay que decir, miren, muchachos, no vamos a hacerle aquí a la mamada. El asunto es que el mismo Andrés Manuel, con la reacción que hubo en España, se dio cuenta que picó en hueso. Picó en hueso porque los partidos políticos en España, los intelectuales, la sociedad civil, sacaron las uñas. Como diciendo, a ver, fíjate, fíjate. Entonces, das por hecho que ahora resulta que los hijos de la chingada somos nosotros, porque, o sea, finalmente hay una historia, no de 500 años, de más. Hay historias todavía de más tiempo, inclusive para nosotros en nuestro momento y en nuestro espacio, y para ellos en su espacio. O sea, la historia es más vasta que la relación de, vamos a decir, de estos dos mundos o de estos dos polos, ¿no? Entonces, creo que Andrés Manuel lo asesoraron de la chingada, porque, porque imagínate, o sea, perdón, perdón que se los diga, pero ve nada más, el 50% de la población del país es pobre, cabrón. Ve la cantidad de muertos que hay todos los días. Ve los desaparecidos que hay. Son un chingo, cabrón. Hay gente que no puede vivir dignamente en este país, muchísima, sobre todo la de los tales pueblos originarios. Entonces, este asunto de vamos a tener una reconciliación con los conquistadores, la verdad, nos surge una reconciliación aquí adentro, cabrón. O sea, en vez de andar buscando las bragas por otros lados, hay que ver qué cochinas tenemos las bragas aquí, cabrón. O sea, realmente sí urge una reconciliación. Y esa reconciliación, más allá de pedir perdón, es trabajar, unificar, oye, unificar al país para poder trabajar por esa gente que se la lleva a la chingada. Por pobreza o por violencia. Y también otra reconciliación, la de la justicia. O sea, antes de pedirle cuentas al pendejo de Hernán Cortés, habría que pedirle cuentas al cabrón de Henry. No, 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 no se fue. Lo han dejado ir. Es distinto, es distinto. Ahorita está en bodas y está con su nueva gorda. Y bien maquilladito y tomando el sol. Y el peinado y la chinga. O sea, no. Si vamos a la justicia, ahí es donde hay que hacer justicia. Porque eso nos va a unificar. Unifica los criterios. Dices, ah, bueno, entonces estamos jugando el mismo juego, ¿no? Pero si tenemos todas esas deudas por dentro, imagínate ir a cobrar las afrentas de 500 años. ¡Chaleca! O sea, sí, sí, sí podemos, sí podemos, sí podemos superar el trance de mueran los gachupines a quien nos la hizo el sexenio pasado la paga. ¿Eh? Así, así de simple. Porque fíjate nada más una cosa. Claro, muy respetable, muy respetable la gente que está de acuerdo en que España debiera ofrecer disculpas perfectamente. Qué respetable. Igual de respetable los que dicen que disculpas de España de la conquista. Y no mames, igual de respetable. Pero fíjate lo que son las cosas. Ayer en la mañana tempranito, ya ven ustedes que está en la cuestión de las diferentes, este, de las diferentes caminatas de inmigrantes centroamericanos hacia el norte. Que ya hemos vivido hasta masivamente, ¿no? También sabemos que de alguna manera hay un arreglo entre el gobierno nuestro y el gobierno de Estados Unidos donde de alguna manera como que la frontera del río Bravo la bajan a Chiapas. O sea, todo nuestro territorio se vuelve una especie de sala de espera de todos los mexicanos que quieren irse a vivir a Estados Unidos a trabajar y de todos los centroamericanos que tienen que pasar por todo nuestro país que es así de largo, cabrón, para llegar a la frontera con Estados Unidos. Parece ser que hay un entendimiento en decir, oye, pues ahí manténlos en tu tierra, cabrón. Que no vengan a chingarme aquí a la puerta. Ahí, este, dales trabajo, dales unas visas, o, este, mándalos de Chiapas, los mandas a Jalisco, y de Jalisco los mandas a Veracruz, de Veracruz los mandas a Tamaulipas, los regresas a Oaxaca, marealos y regresalos, cabrón. Parece que hay un entendimiento así, aunque no se dice abiertamente, pero sabemos que hay una especie de entendimiento así. Bueno, ayer en la mañana, con todo esto de los centroamericanos, lo de Chiapas, este trato del que no se sabe muy bien entre México y Estados Unidos, sale Donald Trump, el psicópata anaranjado, con un tuit que dice, México no está haciendo ni madre para parar el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. México nada más anda hablando y no se ve acción. Igual que Honduras, igual que Guatemala y El Salvador, que nada más han estado tomando nuestro dinero por años y no hacen una chingada. Los demócratas les vale madre las leyes tan malas que tenemos. Podemos cerrar la frontera sur. Así amaneció ayer. No sé, ustedes me dirán, porque no tenemos la hijez de la chingada en nuestra sangre. Justamente antes de la hora nacional de Andrés Manuel. Si vas a mandar un dardo de esos, tienes suficientes trabajadores para que digan, podría mandarlo a usted a esta hora, porque acuérdese que tiene su conferencia mañanera un poquito antes para que se sienta el toque. Y ustedes saben que Trump, o sea, no entiende mucho, pero de chingada. Entonces, manda el tuit y entonces dices, bueno, con los calores de los de España y todo eso, vamos a ver cuál es la reacción de Andrés Manuel. Y hay palabras que no puedo olvidar a propósito de ese tuit a la hora, de la hora nacional de Andrés Manuel, contestando ese tuit en su conferencia diciendo, no queremos de ninguna manera confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos. vamos a mantener una relación muy respetuosa con el gobierno y con el presidente Trump. perdóname, pero sorry, sorry, pero discúlpame, o sea, a la hora de que se trata de España y se trata de Europa y se trata de los pueblos originarios, ahí sí hay pez. y todo mundo que protege la opinión de Andrés Manuel, la guardia pretoriana que defiende su opinión, todos sobre España, todo sobre la conquista, todo, pero Estados Unidos, ¿qué pedo? perdón, perdóname, o sea, ese tipo de tuit es como para decir, vamos a tratarnos con respeto, epale, cabrón, no, no se trata de organizar una guerra ni la chida, o sea, hay que saber con quién te metes y saber hasta dónde, porque te parten la madre, porque además todo el comercio está allá y todo, pero sí puedes dejar ver que es, no, que es, dejes ver tantito los colmillos, ¿no? No, no seas alburera tampoco, o sea, pones la raya, pues sí, y a la chingada, no, no, o sea, que se note que también tienes, este, tienes la adrenalina lista, ¿no? O sea, sí puedes decir, una especie de quieto, cabrón, tranquilo, ¿no? Algo, 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 mucha pasión para que nos pidan disculpas y habría que hacer una lista de las, de las afrentas que hemos sufrido por Estados Unidos. ¡Ah! Y es, es, es otro tipo de situación porque una cuestión es tener al de la afrenta de hace 500 años pasando el Atlántico y otro es tener al de las afrentas pasando el Río Bravo. desde luego, debe haber logística, pero sí puedes enseñar los colmillos. Sin nada, tranquilo, porque te lastimo, cabrón. No, se había dicho Marcelo. No, Marcelo apareció como a las dos horas. Con lo de España desapareció tres días. Con lo de, con lo de España se tardó dos horas y decíamos desde la mañana de ayer, Marcelo, ¿dónde estás? Marcelo, ¿dónde estás? ¿Quién sabe? No, tampoco le hagas fama de gordo, cabrón. ¿Ya viste? ¿Ya viste, Marcelo, lo que dice Verónica? ¿Dónde estaba Marcelo? Tragando. No sé si. No sé si. O sea, es, es gordo, pero porque, como decían las abuelas, porque tiene hueso ancho. Porque tiene huesos anchos. Por eso. Bueno, pero ahí está lo de España y ahí está lo de Estados Unidos. Nada más, no, no, aquí, o sea, aquí no se trata de, 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 de polarizar la opinión. Ese, ese mercado lo tiene completo Andrés Manuel y su, y su guardia pretoriana. Sí se trata de polarizar. Aquí al contrario. Nada más decir las cosas a Chile. Para no andar haciendo polémica de apeso, cabrón. Eso no. Y eso sí te lo digo, Andrés Manuel. Tus asesores, no manes, eh. No manes. O sea, ya te lo, se lo dije una vez aquí, ¿no? Quien te asesora para las cuestiones como, como España o los Estados Unidos, no son tus amigos. No. No son tus amigos. Lo de la CENTE. Otra cuestión ahí. Uy, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Qué desmadre está armando, eh. ¿Cuántos días lleva diputado sin trabajar? ¿Cuatro días? Sí, cuatro asesores. ¿Son cuatro días sin trabajar? ¿Bloquean? ¿Bloquean? Deja tú los dictámenes que se les juntan. Ya van como 26. O sea, ya llevan un retraso de 26 dictámenes. Pero no pueden trabajar. O sea, realmente no es como se dice que está bloqueada la Cámara. Realmente está secuestrada. Entonces, protesta la CENTE en contra de los dictámenes del dictamen que se aprobó en las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Pasaron como tres días para que pudieran reunirse en comisiones. Sacan el dictamen. Yo hablé con Mario Delgado. Yo hablé y él me dijo no, pues este yo creo que en el dictamen no va a haber problema. Le dije oye, pero están pidiendo palomear el dictamen. O sea, los maestros de la CENTE están diciendo dame el dictamen y aquí te lo palomeo y después vas para allá y lo votan. Pero yo digo ¿qué? ¿Y qué no? Mario me dijo que él estaba muy optimista y le dije saludo tu optimismo pero aquí de cuánto tiempo estamos hablando y él me dijo en el en el mejor de los casos todo se va a arreglar en una semana o sea, la próxima semana estaría todo arreglado. Ahorita por donde vemos las cosas quién sabe porque incluso afuera del recinto legislativo los profes ofrecen conferencias de prensa y dicen ahí que la reforma no incluye sus demandas. Lo que pedimos no está tan así que el mismo Andrés Manuel dio instrucciones ya desde la hora nacional con Andrés Manuel ya la instrucción que se ponga todo lo que los maestros porque hay que acabar con esa reforma de Peña Nieto y entonces da instrucciones instrucciones que inmediatamente se tomaron al pie de la letra porque incluso la secretaria de gobernación se metió en medio junto con el secretario de educación pública para aterrizar los puntos de la CENTE o sea de entrada parece que Andrés Manuel se comprometió durante la campaña a que esos puntos que están reclamando los maestros de la CENTE estén en la reforma eso parece y después como colofón Andrés Manuel dice pero desde luego no va a haber venta de plazas y ojo no va a haber corrupción porque eso no lo vamos a tolerar lo cual como él está acostumbrando desde que entró está pateando el bote para que después pasen algunas semanas o algunos meses y veamos finalmente en qué resultó la Cámara de Diputados fue desalojado por elementos de protección civil para evitar que algún trabajador quedara encerrado al interior o sea realmente es barrer la casa para que nadie esté en la propuesta sigue apareciendo aspectos como la admisión la promoción el reconocimiento el instituto que se crea este para no no es que ya no es evaluación es Paco es revalorización ¿verdad? ajá sí ya no es evaluación o sea porque parece ser que es una falta de respeto al profesor evaluarlo entonces es una revalorización o sea valorar en lo que en todo su rango en todo su amplísimo rango la calidad me imagino moral educativa quien sabe porque no hay como evaluarla pero si la el valor del maestro ante la sociedad ¿no? entonces parece parece ser que todo lo que está puesto en en la en la en el dictamen pues está dentro de los de los de los párrafos de la constitución que les parece una cosa innecesaria eso es lo que dijo el dirigente de la sección 9 de la CENTE perteneciente a la Ciudad de México y dice no se ve claramente que vayan a fortalecer a las normales o cuál sería el mecanismo exacto con el cual salen los especialistas que van a estar dando clases ¿no? Eloy López dirigente de la sección 22 de Oaxaca dice que van a mantener el plantón en la cámara y van a dialogar con sus bases para ver cuáles son las acciones que siguen en las próximas horas porque el magisterio dijo nones nones al dictamen y están el secretario de ocasión pública la secretaria de gobernación están trabajando por las órdenes del presidente para darles darles gusto a al al magisterio de la CENTE así hasta 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 hubo pleito en la cámara de diputados porque porque después de tantos días que no han podido ingresar y no han podido trabajar pues entonces ahora la oposición estaba pidiendo hasta el puesto de Porfirio Muñoz si no está para proteger para llamar a la fuerza pública para que tengan el lugar para trabajar entonces ¿de qué sirve que esté ahí? ¿se fueron sobre Porfirio? tampoco abusen imagínate o sea Porfirio ya está está grande no no entonces ya estaba Andobas Andobas estaba mi bastón Andobas digo que tengan respeto por Porfirio porque acuérdense que en sus buenos tiempos les daba tres pinches vueltas al más pintado de hoy hace años Porfirio le daba tres pinches vueltas entonces bueno y claro Porfirio que es tiene un colmillo cabrón entonces dice pero ¿pero de qué se están quejando? si consultamos en que no hubiera represión y todos los de la oposición que me están acusando estuvieron de acuerdo entonces no se quieran lucir en las fotos porque ya habíamos quedado todos 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 habíamos estado de acuerdo en que evitaríamos una confrontación o sea dígate entonces entonces también este muchos dijeron no pues ahorita nos lo subimos a Porfirio a las barbas y Porfirio sí todavía Antobas lo que tú quieras pero pero genio y figura oigan Petrólos mexicanos revela Petrólos mexicanos revela que el señor Leonardo Cornejo Serrano encargado de dirigir no cualquier cosa la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas Tabasco y de la modernización de las refinerías de Madero de Tula de Minatitlán de Salamanca de Salina Cruz y Cadereyta este señor encargado de todo eso que siempre sí firmó tres de los contratos que Pemex sostuvo con Odebrecht ¿se acuerdan que Odebrecht ha sido acusada de sobornar a funcionarios en Latinoamérica completa incluido México para conseguir contratos? bueno la información que les estoy dando la dio a conocer la dirección corporativa de administración y servicios de procura y abastecimiento y la coordinación de procura y abastecimiento para transformación industrial de Pemex por una solicitud de acceso a la información y se da a conocer así sin ambajes porque la pregunta era oye este cabrón que tienes ahí encargado no firmó unos contratos con Odebrecht por parte de Pemex y Pemex voltea y dice ah qué bueno que me lo preguntas porque sí y qué pedo perdón entonces el señor que tienes encargado ahí firmó por parte de Pemex con Odebrecht qué bueno que me lo preguntan sí cuál es tu pedo entonces se da a conocer en el informe que fueron 12 los funcionarios encargados de la firma de los contratos pero este señor Cornejo Serrano participó en todas las firmas en todas hay 12 este firmó aquí pero no firmó en estas este firmó en esta pero no en aquellas y el señor Cornejo oye entonces el señor Cornejo Serrano que ustedes se están encargando de esto firmó todos los contratos con Odebrecht no qué bueno que me lo preguntas sí sí los firmó cuál es tu pedo participó en los tres cuando se se empeñaba como coordinador de proyectos de modernización y ampliación de capacidad de Pemex refinación este funcionario recibió instrucciones directas de la secretaria de energía Rocío Nalde de hacerse cargo de estos proyectos que les conté es más el 21 de enero pasado la titular de la secretaria de energía envió el oficio al director de petróle los mexicanos el compadre de Andrés Octavio Romero para que agilizara y disponga del personal de la subdirección de proyectos de Pemex a cargo de Cornejo Serrano para iniciar así dice el texto iniciar el proyecto de Dos Bocas Tabasco para dar cumplimiento el director de Pemex el compadrito de Andrés gira el oficio al director de Pemex Miguel al director de Pemex este Miguel Breceda para que Cornejo Serrano se disponga a dichos proyectos los contratos suscritos por Cornejo Serrano con la constructora Odebrecht fueron para el acondicionamiento del sitio en el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería Miguel Hidalgo con costo de 1.436 millones de pesos el 15 de febrero del 14 también para la construcción de accesos y obras externas para el aprovechamiento de residuales para la refinería Miguel Hidalgo por 1.800 millones de pesos de los cuales más de 400 millones se pagaron en 2016 pero la obra quedó suspendida el 7 de marzo de ese mismo año y para obras para la conversión de aguas residuales en la refinería de Salamanca por un monto de 1.746 millones de pesos de los cuales fueron pagados más de 400 millones porque también las obras quedaron suspendidas el 14 de marzo de 2016 o sea a alguien le agarraron los dedos con la puerta o no sí y qué pedo la información de Pemex entregada vía la Plataforma Nacional de Transparencia no hace alusión a otros dos contratos dos que Pemex Refinación le entregó a Odebrecht Odebrecht habría empezado a dar presuntos sobornos o sea en toda América Latina ya no son presuntos son presuntos aquí en toda América Latina ya se demostró y la gente está en la cárcel aquí todo es presunto parece que empezaron a dar presuntos sobornos desde 2009 por 16 millones 595 mil dólares dólares para obtener contratos según una investigación no de aquí no de allá es la investigación de Estados Unidos donde no queremos confrontación queremos un clima de amistad de de solidaridad a perpetuidad el entramado alcanza al director de Pemex como todo mundo ya sabe Emilio Lozoya ha acusado de recibir 10 millones de dólares por parte de la empresa sudamericana Emilio Lozoya creo que es el acusado más comentado del puto siglo güey nada pero todo el mundo sabe vas en la calle y le preguntas a un niño oye este quien a quien le dio dinero Odebrecht y te dicen los niños Lozoya haz la prueba vas en la calle en la Alameda a ti que te gusta vas en la Alameda y le dices niño y dice ¿qué pasó? no mames yo soy luchador no mames yo me llamo Tuntún y ya buscas a un niño y le dices niño ven niño ¿tú sabes quién recibió un chingo de dólares de de la brasileña ¿cómo se llama? y le dice el niño ¿Tú de Odebrecht? sí ¿a quién le dieron un chingo de dinero para una campaña? es que mi mamá me dice que no diga mentira y ahorita me hablas de tu pinche madre contéstame niño y te va a decir Emilio Lozoya ¿en serio niño? sí porque mi mamá me ha dicho que siempre diga la verdad entonces mira un niño de la 4T es un niño de la 4T que ya lo sabe y todo el mundo se hace pendejo o sea si hablas de Odebrecht y hablas de Pemex y y hablas de la estafa maestra de Cedesol todo mundo se abre pero los niños los niños que ya nacieron dentro de la 4T ya lo saben y te lo dicen así de verdad así bueno las se clava se clava productora pinche orden acá pido ahí este pido ahí que se note tu autoridad las termas estamos hablando mira hay una técnica en el mundo que creo que le gusta mucho a Andrés Manuel de 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 poner una plataforma donde parece que las cosas corren con caos mientras tú tengas los hilos de todo este aparente desorden tú llevas ventaja pero cuando cuando la gente que es la conductora de esos hilos que tú manejas empieza a desmadrarse entonces el caos te empieza a dominar luego entonces la teoría de 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 proveer algo de caos para que no sepa nadie cuál va a ser tu tu siguiente decisión o tu próximo paso empieza a contaminarse porque el desmadre ya lo tienes dentro de 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 tu espacio donde no puede haber nunca una brisna de caos un ejemplo Andrés Manuel se acuerdan ustedes de lo lo platicamos aquí varias veces de los candidatos las ternas famosas para 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 los cuatro elementos que se requieren para la comisión reguladora de energía se acuerdan que mandaron unas ternas mandaron doce personas hablamos de las comparecencias todo mundo vio las comparecencias y eso hay que subrayarlo que todas las comparecencias de todo mundo que aspire a algo sean públicas para para que para que nos pueda constar como esta vez que la gente que fue pues a lo mejor gente de veras muy honesta muy respetable muy chingona gente pero nada que ver con el rubro de de que tiene que ver la comisión regular de energía bueno entonces tan tan evidente fue el asunto que ni siquiera la mayoría de morena pudo lograr que se aceptaran las ternas o sea los los candidatos no pudieron la la oposición en uno de esos días que 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 despertaron pudieron accionar como oposición y un poco imponer ahí el asunto le reviraron las ternas Andrés Manuel entonces Andrés Manuel tiene derecho a enviar otras ternas Andrés Manuel en este ejercicio que les digo del caos reenvía al senado las cuatro ternas de candidatos para ocupar un lugar en la en la comisión reguladora de energía y manda a la misma gente estos que fueron rechazados por los senadores repitió los nombres repitió los nombres quitó a uno quitó a uno que creo se llama Raúl Morales que que además él no compareció y y como no compareció fue eliminado en la contienda pasada y en su lugar metieron a Ignacio Vázquez Memije bueno lo único que hizo Andrés Manuel fue mover de lugar el orden de los que estaban incluidos la última vez y entonces ya dijo ya están modificadas las ternas chínguense eso para ocupar la vacante que va a dejar en la comisión Jesús cerrado el ejecutivo mantiene a los aspirantes Paola López Chávez Luis Lina de Zapata intercambió Ángel Carrizales figuraba anteriormente por Jorge Amaya el aspirante que en una de las comparecencias pasadas confundió un certificado de energía limpia un cel con su cel ese es el mismo en la propuesta anterior Amaya estaba en la terna para revelar a la excomisionada Peniche ahora Andrés mantuvo en la terna a Norma Leticia Campos Aragón Alfonso López Salvador incluyó a Carrizales o sea esto es una comedia de enredos y por eso lo estoy tratando de hacer así metió a Carrizales militante de Morena y que fue su ayudante elemento de ayudantía de Andrés Manuel entonces es previsible que Morena busque la aprobación de los cuatro aspirantes que son los mismos que batearon y que supuestamente son los que quedaron más cerca de los votos requeridos la ocasión anterior o sea parece ser que la oposición la oposición tendrá que rechazar por segunda vez las ternas porque finalmente me imagino que algunos algunos senadores sentirán la humillación o sea decir oye yo te mando esto para que lo evalúes ¿sabes qué? no pasa la evaluación te lo regreso mándame otro porque así está la ley ah te lo voy a mandar este te voy a mandar este otro oye es que es el mismo ah sí y qué pedo cuál es el pedo entonces hay otro escenario el coordinador de la bancada panista en la cámara de senadores Mauricio Curi advierte que podrían recurrir a una impugnación por la simulación en la que Andrés Manuel está incurriendo porque representa un fraude a la ley no modificar esas ternas es una simulación dice Curi el que esté mandándonos las mismas las mismas personas nada más cambió a uno que no fue es una simulación no está cambiando la terna como lo dicta la ley es lo que dice este Curi lo que sigue es que van a volver a comparecer la próxima semana porque tienen que comparecer pero la oposición dice iríamos en contra porque es una pinche burla después el presidente los nombrará pero ya quedará en su conciencia y bajo su absoluta responsabilidad si pone gente que no tiene la capacidad suficiente para ser parte de la comisión reguladora de energía pero el mensaje es no le vamos no eso es lo que dice la oposición no le vamos a hacer el favor de que el senado sea el que acepte a gente que no es competente para esos lugares si él quiere gente que no es competente que la nombre él y entonces la factura sale a su nombre y no del congreso bueno ¿se acuerdan que decíamos? este es un ejemplo y vuelvo a los ejemplos que estaba yo utilizando antes en esta galería las cosas que no se tocan o que no se quieren tocar del pasado como la estafa la estafa maestra sigue tan campante hace que dos días un juez federal decidió no vincular a proceso a Francisco Javier Báez exdirector de programación y presupuesto de la Sedatu por la presunta autorización ilegal de más de 185 millones de varos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero en el caso de la estafa maestra este señor Báez fue colaborador del oficial mayor de la Sedatu Emilio Sebadúa señalan muchos a Emilio como el autor intelectual de la estafa en esa dependencia con la venia de Chayito Robles como sucede en estos casos en este país el juez determina que la fiscalía lo que era la PGR ahora la Fiscalía General de la República la fiscalía no ofreció los datos mínimos suficientes para procesar a este caballero por el delito de ejercicio por el delito de ejercicio indebido del servicio público el exfuncionario ha sido acusado de autorizar a la tesorería de la Sedatu 185 millones casi 186 millones de pesos a la Universidad Francisco I. Madero por los servicios para automatizar el registro control y seguimiento de la información generada por el centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa Guerrero en audiencia los fiscales federales afirmaron que la dirección que estaba bajo el mando de Báez vía la tesorería autorizó los pagos a la universidad con nueve pinches facturas irregulares las cuales no revisó en al menos cuatro se facturó en favor de un convenio diferente al firmado por la Sedatu con la universidad y una no contaba ni con el desglose del IVA cabrón la defensa de Báez es donde entra y ahí es donde digo yo creo que la estafa maestra se planeó hasta estos puntos o sea ¿qué es lo que no debe aparecer? ¿o qué es lo que debe de faltar? ¿o qué es lo que no van a encontrar nunca en la fiscalía para que la defensa monte todo un caso a propósito de lo que no hay o lo que falta? la defensa de Báez argumenta que no había prueba ni norma que acreditara que su cliente tenía la facultad para recibir facturas o que las haya revisado el abogado defensor sostiene que no existió omisión de su cliente el cliente hacía no hay omisión de mi cliente porque la obligación para verificar los datos correctos de los comprobantes fiscales era sólo para el contribuyente o sea el que recibe el dinero la universidad o no y el otro hacía chicheto entonces el juez determinó que si el trabajo no se entregó eso evidentemente no es reclamable el imputado el señor cumplió justificando el pago este artículo del código fiscal genera una obligación para el que recibe para el contribuyente no puede generarle una obligación a quien recibe el comprobante sino sólo al contribuyente o no caballero el acusado asegura que armando saldaña quien está se acuerdan ustedes igual de la estafa maestra que muchas veces lo que decían es este bueno es que dicen que yo firmé y esta no es mi firma ah no es su firma no entonces ¿de quién es? Noche pero yo no me llamo Javier no dice Javier bueno lo que diga no soy que todo esto era de armando saldaña quien estaba a cargo de la dirección que tenía de ordenamiento territorial y atención a zonas de riesgo él a saldaña le envió los documentos para gestionar el pago de 185 millones el área de armando saldaña me manda la solicitud me manda el convenio las facturas y con eso yo puedo gestionar el pago pero siempre de buena voluntad señor juez siempre con el empeño de servir a mi patria entonces el área que firma el convenio en este caso es la de armando saldaña no la de mi defendido señor juez según dictámenes periciales de la fiscalía la firma de saldaña ahí viene la chingadera la firma de saldaña del que sí fue el responsable o sea yo no fui señor juez me lo mandó el cabrón de saldaña y además el cabrón y objetísimo de saldaña ¿por qué? ¿por qué lo puedes decir con toda tranquilidad? porque la firma del cabrón de saldaña fue falsificada fue falsificada en el convenio suscrito de la sedatu y la universidad así como en las nueve solicitudes de pago del mismo en todos los documentos la firma de saldaña no es la firma de saldaña tras declararse inocente de los hechos dijo que lo único que hice su señoría fue actuar conforme al reglamento de la sedatu señor el cual dice que yo que yo puedo pagar siempre y cuando cuente con la justificación correspondiente señor juez perdón no ya no puedo y entonces el defensor ya tranquilo rey ya perdón señor juez está muy afectado por mi justicia ya tranquilo ya tranquilo ya todo pasó ya eres inocente ¿verdad señor juez? si está bien ándale ándale pues ya nada más no me manche el piso con sus lágrimas al parecer la fiscalía general de la república se especializa en ahorcar la mula y dejar cada caso sin posibilidades de ganar no está cabrón mis chamacos y chamacas no no quisiera yo abusar de su tiempo ¿verdad? no soy nadie para estar devorándome esos minutos que podrían ustedes gozar en solaces para cimienta pero ni pedo este fíjense esta es que estamos pasando por un momento no es fácil no es fácil este momento es como 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 la adolescencia estamos en un momento de adolescencia entre los granos y entre las comezones y entre las pinches rebeldías y entre la ira y la pinche hormona esa es la estamos en un momento de una pinche hormonidad hormonidad en eso estamos porque fíjense mexicanos contra la corrupción y la impunidad nos ha informado que el gobierno de Andrés ha adjudicado de manera directa no el 30 no el 40 no el 50 no el 60 el 74.3% de los contratos registrados en la plataforma Compranet en lo que va del año mexicanos contra la corrupción expone en un comunicado que de 28.458 contratos subidos a la plataforma son nada más nada más en 18.3% se utilizó la licitación pública y en el 7% la modalidad de invitación restringida en los 118 días que lleva el gobierno Andrés Manuel se ha configurado un patrón que es recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de la adjudicación directa o de la invitación restringida que ya a estas alturas deberíamos saber que va en contra del espíritu de la constitución y sus principios así lo plantea el organismo entre los ejemplos que señalan están los contratos de los estudios por ejemplo para el chingado Tren Maya por un total de 90.8 millones de pesos la adquisición de 600 se acuerdan de las pinches pipas de las pipas que tenían que ser de doble rueda que acabaron siendo de una rueda y creo que nos ahorramos un chingo de lana por la rueda que falta pero 671 pipas para el abasto de gasolina ese fue por 1765 millones de pesos durante lo de la escasez y todo 7 contratos de Pemex por invitación restringida por 44 mil millones de pesos entonces lo que dicen mexicanos contra la corrupción y la impunidad dice los estudios o sea en el mundo luego tan interesado que estás en Europa la chingada en el mundo te incluye también España señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad para la corrupción gubernamental es la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes y ahí viene la pregunta que tenemos que hacer hoy después de tantos años y años de campaña de Andrés Manuel ¿qué pasó con la pinche transparencia? pareciera que nosotros debiéramos estar muy contentos de decir mira nosotros vamos a hacer los contratos como se nos hinchen los huevos porque tú sabes que somos honestos o sea tú no te preocupes mira si me dejas a tu hermana encuerada aquí lo puedes hacer con toda tranquilidad porque sabes tú me conoces soy muy respetuoso y tengo prisa soy muy respetuoso y tengo prisa si me dejas tú aquí a tu señora y la tienes que dejar por alguna emergencia o algo así la tienes que dejar encuerada tú me conoces tú sabes tú sabes que la puedes dejar con toda tranquilidad porque confías en mí ¿qué dirías tú? dirías pues mira este la verdad sí creo que tienes muy buena fama pero este ¿por qué no pones a tu chingada madre dame mi vieja? o dame a mi hermana o dame a mi hija porque sí este no tenemos que llegar al punto de que tengas tienes que estar con una parienta mía encuerada para que me demuestres tu honestidad mejor demuéstrame tu honestidad sin tener que poner en un vericueto o en un riesgo alguna de mis parientas encuerada a tu lado ¿verdad? y así tranquilo tú tranquilo yo tranquila ella todos a salvo todos seguros y con el papelito y con el papelito que hable por muy honesto y buena fama que tengas no tenemos que llegar al punto de que me lo demuestres poniéndote la carne en el asador próximo ¿no? oigan chamacos ya veremos que surge a ver de dónde vienen más disculpas de a dónde hallamos más afrentas dónde localizamos más agravios esto será la próxima semana por lo pronto dejen su like pónganle un like compartan sean dadivosos suscríbanse chingaos activen la campana para que ustedes sepan siempre que estamos llamando a su puerta espuincles si tienen gadgets ahí me ven ¡Horale! mis niños y mis niñas si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta comenten compartan denle el dedito a quien quieran y suscríbanse ¡Horale!